Luis Inácio Lula da Silva fue investido el domingo por tercera vez como presidente de Brasil. Veinte años después de acceder al poder por primera vez, el izquierdista de 77 años asumió nuevamente tras vencer en las elecciones al derechista Jair Bolsonaro. Lula fue proclamado presidente junto a su vice Geraldo Alckmin ante el Congreso en Brasilia, donde prometió reconstruir Brasil sobre las ruinas del legado de su predecesor. Con la fuerza del pueblo y las bendiciones de Dios, vamos a reconstruir este país. Viva la democracia, viva el pueblo brasileño. El mandatario también reafirmó su compromiso de reducir a cero la deforestación en la Amazonía. Nuestra meta es alcanzar la deforestación cero en la Amazonía y la emisión cero de gases de efecto invernadero en la matriz energética. La ceremonia y la posterior entrega de la banda presidencial estuvieron marcadas por la ausencia de Bolsonaro, quien viajó el viernes a Estados Unidos dos días antes de finalizar su periodo de gobierno. Es la primera vez desde 1985 que un mandatario saliente no pasa a la banda presidencial. A la juramentación de Lula sí asistieron una veintena de jefes de Estado, el mayor número para una toma de posesión en Brasil. Entre ellos estaban los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras y Uruguay, además del rey de España, Felipe VI. Luego de la ceremonia en el Congreso, llegó el momento más esperado. Lula se dirigió en medio de una multitud hasta el Palacio Presidencial de Planalto, donde recibió la faja con los colores de la bandera nacional de Brasil. Desde allí se dirigió a unas 30.000 personas, vestidas en su mayoría de rojo, el color de su partido de los trabajadores. Los actos de juramentación contaron con un dispositivo de seguridad inédito, con hasta 8.000 agentes movilizados. Los temores habían aumentado luego que miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaran en las últimas semanas en varias ciudades para rechazar el resultado de la elección y pedir una intervención militar. Lula se impuso a Bolsonaro en el balotaje del 30 de octubre por 50,9% de los votos, frente a 49,1%, un resultado reflejo de una sociedad profundamente polarizada. Lula se impuso a responsabilidad de la ciudad de Brasil